¿Qué vínculo tenía? ¿Tú eras enemigo de Canito Díaz? Sí, personal, enemigo personal. ¿Por eso que te quieren involucrar en este caso? Sí, por eso que me quieren involucrar en este caso. Por eso me involucró. ¿Por qué no te había entregado si sabían que te estaban buscando? No, tenía miedo con mi vida. En dondequiera que llegaban decían que me iban a matar. Mi familia tenía miedo que me mataran y yo también. ¿Tú conocías a Suris? No conocía a Suris. ¿Qué vínculo tienes tú con ese dueño de esos terrenos? Ninguno. Yo tengo vínculo de trabajo con Juan de López. Yo soy trabajador de Juan de López, una renta. ¿Quién es Juan de López? Es la persona que no está libre y no le quiere pagar. El nombre tuyo completo. Manuel de Suris. Gracias.